Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, me dicen Tai y yo soy Tai Así que hola chicas, espero que estén muy pero muy bien Estoy súper contenta y emocionada porque este video me encantó hacerlo No pensé que me iba a gustar un tanto, pero me gustó mucho, es muy creativo Me entretuve bastante, espero que a ustedes también les guste Y es por supuesto hacer este tipo de estampado de nuestras camisas Tai y Tai, este estampado, me encantó chicas Miren el color tan bonito que se ve, yo les voy a ir diciendo en el siguiente clip Cómo hacer paso a paso esta camisa, pero les recuerdo que este es un tutorial Este es un video solamente para divertirnos y ser un poco creativas Si no les queda perfecta no importa chicas, pero de igual manera les va a quedar linda Puse en el color preferido, yo usé azul porque era lo único que tenía Pero me encantó de verdad, súper me encantó Bueno, el punto es que en el siguiente clip te voy a mostrar Cómo son los truquitos para hacer el efecto espiral en tu camisa A mí me quedó bastante bien, de igual manera se los voy a mostrar ahorita Y bueno, espero que si te guste mucho este video Suscríbete, dale like y comenta allá abajito Qué otras ideas podemos hacer en este canal Así que los vamos a ver en el siguiente clip Ok chicas, lo que voy a hacer es tomar mi camisa Recuerden que esto no es un tutorial, sino yo intentando hacer cosas Está al revés la camisa Una camisa viejita Y voy a tomar mi envase Y voy a colocarle las gotas del colorante Puede ser el color que ustedes quieran Yo tengo este azul Quería que fuera de otro color, pero no tengo más colorante Este es colorante comestible Lo voy a hacer con eso Este colorante es bastante colorido Así que no voy a colocar gran cantidad Mucho rico Y luego tengo por acá Agua caliente Y se la voy a colocar acá en el recipiente Ahora chicas voy a tomar a la altura de las axilas Voy a hacer como una especie de espiral Porque yo quiero que se haga en forma Esa forma de espiral que tienen esas camisas Y quiero, lo que voy a hacer es enrollar Enrollar y enrollar estas zonas Enrollar lo más que pueda Mientras que se va formando el espiral Luego le vas a dar Le vas a ir dando forma a la camisa En forma de el espiral Ahí está, ya se formó Se forma el espiral Y luego esto Lo vas a unir con las ligas Yo voy a usar tres Tómense su tiempo Hagan que Que les quede bonita Una liga Y ahora sí como queda enrollada Lo que vamos a hacer Es colocarle el colorante En forma de De gotitas o de chorritos No se excea con el color Pienso yo que Va a quedar mejor Si tienen Algunos puntos blancos De la misma camisa No se excedan Y Mercedes Se me botó Menos mal que puse la bolsa Y ahora Volteo la camisa Esto mancha bastante Miren Nada más apenitas lo toqué Ok chicas Y ahora lo que van a hacer Es meter su camisa En una bolsita De esta manera Y van a esperar Y van a esperar Toda la noche El día siguiente Van a ver Cómo queda su camisa Sería todo Por Por este día Mañana nos vemos Bueno chicas Ahora les voy a enseñar Cómo quedó Ya pasó un día Lo dejé toda la noche En esta bolsita Y obviamente Debe estar mojada Entonces La voy a sacar Le voy a quitar Las Si está mojada Tiene Tiene el color así Voy a sacarle Las ligas Y ojalá Ya queda Miren Hasta la liga Se manchó Estoy nerviosa Vamos a ver Cómo quedó Ahora ya ha quedado Bonita Porque La cosita Que se haya dañado Ok Ay yo creo que sí Y bueno No quedó Perfecta Miren Atrás quedó Así Se ve como Más el El remolino Atrás Que adelante Así Déjenme mostrárselo Me gustó Bastante Me gustó Pensé que iba a quedar Mal Pero se ve bonita Chicas Qué piensan ustedes Ahorita me la voy a probar Para que ustedes puedan ver Cómo se ve En el cuerpo Más el Y chicas espero que te haya gustado mucho mucho este video Chicas y chicos porque varias personas me dicen que nunca digo chicos Así que voy a también incluirlos a ustedes chicos Disculpen que siempre se me olvida No es que se me olvide es que siempre estoy acostumbrada a decir chicas Y bueno chicas y chicos espero que te haya gustado mucho este video Me detuve muchísimo Deja tu opinión allá abajita en los comentarios para yo saber si te gustó Y bueno te voy a mostrar algunas fotitos por acá que voy a publicar en mi Instagram Por si no me sigues te voy a colocar por acá para que me sigas Y podemos estar en contacto por allá Nos vemos en el siguiente video Chao chicas las quiero muchísimo Chao chicas las quiero